Señorita, nena ¿A ti qué te pasa? A mí, nada ¿Y a ti qué te pasa? A mí, nada Si nada pasa, no sé por qué ¿Por qué me niega? Lo que te pide con ansiedad mi corazón Aunque te digan lo que te digan Tú no lo creas Que yo te juro que estoy muy lejos de la traición Me quisieras como yo a ti ahora mismo Me abrazarías sin discusión hasta morir Tú no comprendes que sin tu amor no valgo nada Porque tú eres la luz del sol de mi vivir ¿A ti qué te pasa? A mí, nada No digas así ¿A ti qué te pasa? A mí, nada Aunque te digan lo que te digan Tú no lo creas Que yo te juro que estoy muy lejos de la traición ¿A ti qué te pasa? ¿A mí, nada? ¿A ti qué te pasa? ¿A mí, nada? Tú no comprendes que sin tu amor no valgo nada Porque tú eres la luz del sol de mi vivir A mí, nada A mí, nada